La natación ofrece numerosos beneficios para la salud física y mental. Aquí te dejo algunos beneficios clave de la natación. Es un ejercicio de cuerpo completo. La natación involucra múltiples grupos musculares en el cuerpo, proporcionando un entrenamiento completo. Trabaja los brazos, piernas, abdomen y espalda, ayudando a tonificar y fortalecer los músculos. Es un deporte de bajo impacto. La natación es un ejercicio de bajo impacto, lo que significa que pone menos estrés en las articulaciones en comparación con actividades como correr o levantar pesas. Esto la convierte en una excelente opción para personas con dolor en las articulaciones, lesiones o condiciones como la artritis. Acondicionamiento cardiovascular. La natación es un excelente ejercicio aeróbico que aumenta la frecuencia cardíaca y mejora la salud cardiovascular. Nadar regularmente puede ayudar a reducir la presión arterial, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la resistencia y la capacidad física en general. Control de peso. La natación es una actividad efectiva para quemar calorías que puede ayudar en el control del peso. Ayuda a quemar calorías, desarrollar masa muscular magra y aumentar el metabolismo, lo que contribuye a la pérdida de peso o al mantenimiento del peso. Mayor flexibilidad. Los movimientos involucrados en la natación promueven la flexibilidad y movilidad articular. La flotabilidad en el agua reduce el impacto en los músculos y permite un mayor rango de movimiento, ayudando a mejorar la flexibilidad con el tiempo. Mejora la capacidad pulmonar. La natación requiere técnicas de respiración controlada, lo que puede fortalecer los músculos respiratorios y aumentar la capacidad pulmonar. Esto puede ser beneficioso para personas con asma u otros problemas respiratorios. Alivio del estrés. Se sabe que la natación tiene un efecto calmante, reduciendo los niveles de estrés y promoviendo la relajación. Los movimientos rítmicos combinados con las propiedades relajantes del agua pueden ayudar a aliviar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y mejorar el bienestar mental en general. Rehabilitación y recuperación de lesiones. Debido a su naturaleza de bajo impacto, la natación a menudo se recomienda para la rehabilitación. Puede ayudar en la recuperación de lesiones, mejorar la fuerza muscular y restaurar el rango de movimiento. Mejora la coordinación y el equilibrio. La natación requiere coordinación entre los brazos, piernas y la respiración. Nadar regularmente puede ayudar las habilidades de coordinación y el equilibrio. Beneficios sociales y recreativos. La natación se puede disfrutar como una actividad social, ya sea a través de clubes de natación, clases o simplemente nadar con amigos y familiares. Esto proporciona oportunidades para la interacción social, convirtiéndose en una forma divertida y placentera para mantenerse activo. Recuerda siempre practicar la seguridad en el agua, seguir las pautas de natación y consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de ejercicio.